Saludos Guardianes, bienvenidos otra vez a Road to Crisol, lo dejamos donde la última vez, la verdad que tengo un poquito olvidada esta serie Espero es que de tiempo estoy como el culín, por no decir como el culo Y bueno, continuamos con nuestra titana, la tenemos en nivel 9, yo creo que a ver si podemos ir a nivel 10 en la partida de hoy Dependiendo si me hago, no sé como tengo el tema de, como llevo el tema de los contratos, la verdad, porque no me acuerdo ni los contratos que tenía Así que me echo un ojito, vamos a ver que tenemos por aquí, de contratos Vale, tengo la derrota de 25 titanes, que me quedan 6, una partida de Crisol, vale, y este me quedan 7, 25 cazadores y 50 guardianes con tiro a la cabeza Y de arma no me acuerdo de llevar, rifle de pulso creo, ¿no? Sí, el Sitempus, la escopeta, la Preacher MK11 y el Breaker SA2 Vale, pues nada, a ver la que me dan pa'l pelo hoy Porque esto huele a que me van a dar pa'l pelo O sea, iremos un poquito así, como no me preocupa el tema de capturar Voy a capturar algo, pero no tampoco, estaré un poquito así en, entre comillas, en plan camperillo en los retaguardia Dependiendo del mapa también, que todo, que eso está claro Eso está claro Y bueno chicos, ¿cómo lleváis el verano? Bien, ¿no? Yo una calor de mil demonios La verdad es que esta gente dirá, joder, la antigüaya que lleva esta ahí Pues sí, una calor, joder, la anomalía, tío, me gusta en este mapa Una calor de mil demonios de narices que no se puede Hacer un 2.0 es verte chorrea de sudor Así que bueno, esto es lo que toca y es lo que hay Así que, venga Sorprenderse con mi pedazo de nivel Ay, marginada, no es lateral, eh Soy la única esteta que hay por aquí Captura zona y mata a los enemigos, como siempre Venga Vamos con la primera banderita Ahora se irá todo el mundo a B, ahí a saco Mira, de mi equipo van 2 Van 4 Y ahora hacemos por aquí Mira, por aquí viene alguien No, déjamelo a mí Tío, puta Uf, mi equipo va a saco, eh Vamos, primero en la frente Mira, le he dado la vuelta al ruedo Coño, que está aquí todo el mundo Hostia No se movían Qué cabrones Qué cabrones, estaban todos ahí quietos como Como pécoras Uy Me cago en su puta madre Ya empezamos Uf Mis santos cojones Vamos, vamos a ir bien en esta partida Una piña Pues no me ha dado tiempo ni respirar, tío No me ha dado tiempo ni respirar Bueno A ver qué pasa A ver quién viene por aquí Ahí viene alguien Que viene Ole Ole Bueno, bien Ha cambiado de camino A ver, ahora sí Joder, tío Me ha dado el puto aire Está la gente con la super, tío Yo no tengo ni una cuarta de la super Neutralizada El enemigo tiene la zona C Zona A Segura Vamos, piña y piña ¿Son cosas mías o estoy matando solamente hechicero? Toma Toda la cara Toma Me da igual Oye ¿Yo solamente hay hechicero, tío, en el otro equipo? ¿O son cosas mías? Una bala El enemigo tiene la zona B Llega munición pesada Zona C neutralizada Me viene detrás mía, dígado de puta Zona C segura Toma, cómete ¡Dios! Pero qué malo soy, tío Si lo tenía ya muerto ¡Qué malo soy! ¿Qué hago en mi estampa, tío? Me cago en toda mi puta Bueno, no, perdón Me cago en mi estampa Cache en la más, tío Uy, pues Uy, qué gana te tenía Qué gana le tenía a ese Parece que el precio de pulso no va tan malote, eh Es que me ha tenido que entrar en una bandera Y hacer el traca-traca Venga, venga Joder, macho ¡Al ataque! ¡Ay, no! Que esté de mi equipo Me cago en mi ¡Chau, picha! Vale Ya te la ha cargado tú, no, tío Bueno, venga Voy a ir para guay Joder, macho Así de... Si se entra por la puerta grande, eh Eh, me vamos perdiendo Pa, varia Pa, varia Ah, vale Se se la ha cargado Ahí viene alguien, ¿no? Ahí viene Venga, date la vuelta Y... Venga Coño, qué buena es esta, ¿no, tío? Yo voy a hacer la del tigre Si me da tiempo llegar Quita, 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 quita No, vete a la mierda, tío Ah, no, vale, vale Guay Quita Quita Este rifle es buenísimo, ¿eh? Ahora te pillé, cabrón Tienes munición pesada Y de ti también te pillé Ala Pasa por reírse de mí Y... Ya tengo mis putas armas de leyenda Queda con esta, que es azul ¿Azul era? Ah, no, verde Verde veo todavía Venga, venga, venga Estamos on fire Estamos on fire On fire Vamos, granadita Toma Toda la cabeza, cabrón Por lo menos me lo he cargado No le he cambiado la deuda Le he cambiado la escopeta, tío Pero realmente una piña ¡Qué piña! Qué malo soy, tío No consigo una racha en ella de tres, ¿eh? Ah, yo tengo la super guay Zona B perdida Zona C segura Este me la ha quitado, tío ¡A peladla! Uf ¡Quita! ¡Quita! Fuera Es que me salgo, tío Venga, cortadme la racha ya ¡Ah, mierda, tío! ¡Ah, mierda, tío! Porque me ha doigado en la puerta Mala suerte he tenido, ¿no? El enemigo tiene la zona C Me vengo arriba, ¿eh? ¡Me vengo arriba! ¡Me vengo arriba! ¡Ya queda muy poco! ¡Venga de aquí! ¡Venga de aquí! ¡Ya está! ¡Hemos ganado! ¡Hostia! Forjado con fuego, moto de luz Una moeda al pasaje Me cago en la más ¡Joder, tío! Buena partida, ¿eh? No ha sido muy larguita 20.000 a 15.880 No está bueno No está malote No está malote Venga, vamos a hacer un 2x1 Vamos hoy a hacer un 2x1 Venga ¿Qué no sería? Mira, 15 1.25 No está malote, ¿eh? La proporción ¡Toma ya! ¡Una engrama verde! ¡Con dos cojones, pichas! ¡Con dos cojones! ¿Eh? ¡Una engrama verde! ¡Aprende de mí! Mira, me queda poquito para nivel 10, ¿eh? Que no se diga Bueno, aprovecho para mandar un saludito a Voy a aprovechar, ¿eh? A Manel A Migue A Jaime A Tony A Jorge A Arpaku Por pedazo partida que nos echamos el otro día al Al Battlefield Guay del Paraguay Le prometí que me va a mandar un saludito Venga, 2x1 hoy Nos vamos al 2x1 En Crisol A por ellos Oye, pues el 7 emputido No lo había usado yo La verdad nunca Y no malotes, ¿eh? Con tres ráfagas Con tres pulsaciones de gatillo Si le das bien Te lo llevas por delante, tío Mira, otro que va como yo Otro que va como yo Otro, mira Guay, qué nave, tío Qué poderío Vamos por ellos Equipo Venga ¡Ay! No, 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 no No, no, no No me gusta Panteón No me gusta Panteón No me gusta nada, tío Equipo Bravo No me gusta nada No me gusta nada, tío No me gusta absolutamente nada, tío Venga, con nosotros capturar Que yo me voy para adelante Yes No me gusta nada Panteón, tío Ya no digo más Que ya lo he enterado Toma Granadita Pimpa Me están, tío Zona C Segura Qué mierda Qué malo soy, tío Uff Coño, me sirve tener un molito de 24 pulgadas No veo un carajo Ya voy sugestionado, tío Porque no me gusta este mapa Ventaja ganada Venga Joder, tío Ya empezamos Me tiene que ir un poquito a saco, ¿eh? Ventaja perdida Llevo cero, ¿eh? Cero Cero patatero Vamos Y cero que voy a seguir Mata un 3, tío Vaya tela Y cero que voy a seguir Cero de 3 El enemigo tiene la zona B Vaya, vaya plan, tío Oh, oh, oh Mira, ja A tomar por culo Cabrón Qué ganas te tenía Uff Joder, tío Tío, estoy ido, de verdad No me gusta Es que no me gusta No me gusta No me gusta Venga, ya nos tienen acorralado Ya nos tienen acorralado Llega munición pesada Mira, si te digo verdad A mí coge la munición pesada Me la soplo un poco Con la mierda que tengo Lanzacohete Munición pesada Disponible Venga, alguien tiene que venir Habéis neutralizado la zona C ¿Vienen, tío? Pues nada Habéis capturado la zona C Bueno Bueno Mira, por lo menos He capturado una bandera, tío Porque es que mi equipo Vale, ahora tenemos el respawn en C Vamos Tú me has matado Pero yo por lo menos te he matado Yo por lo menos te he matado Vale Acabo de cambiar el respawn Vale, mis estrategias, mis cojones ¿Esto ahora ha cargado? Venga Uy Venga, tío Aprovechad ahora para capturar B Esta gente no se ha enterado todavía Que hay que coger la bandera, tío Puto mosquito, tío Asistencia, asistencia Vale, tela, vale, tela No me gusta este mapa nada, tío No me gusta nada Pinto Toda la puta cara dosis Vamos, otra pin Para el niño, para el niño ¿Esto qué pasa? A manporro Bueno, y ahí me... Tiene que meter un escopetazo, tío Me cago en la puta, yo también Me he emocionado, me he emocionado He querido ir al... Un plavu de Spencer ¡Guillo! ¡Pero dale! ¿Tú sabes qué tienes que hacer? Creo que voy a subir... Creo que voy a intentar practicar un poquito Con la sensibilidad de la cámara Un poco más... ¡Munición pesada en camino! El enemigo tiene la zona B ¡Quita! ¡Cojones! Te lo comiste, cabrón ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Que me ha tirado una granada el cabrón! ¡Munición pesada! Bueno, pues nada ¿Qué vamos a hacerle? ¿Danny Boy? ¿Cuál es? ¡Uf! Imposible, tío Imposible, imposible ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para nada? ¿Quién está ahí? ¡Quita! ¡Uy! ¡Qué pesar la gente, tío! ¡Ay, franco! ¡Otra vez ahí arriba, tío! Quedan cinco minutos Nadie intenta rodear, tío Y coge una banderita Que va todo el mundo por el centro Yo creo que hay un franco aquí Ah, son de tener una bala de escopeta, tío ¡Toma! ¡Vuela! ¡Vuela, mariposa! Y me mata de un golpe, tío Vete a la mierda ¿Cuándo mata el cazado De un cuchillazo de frente? Anda, vete Neutralizada Anda, que no ha volado bien este Ha volado como cual pajarín De la hostia que le he metido Venga, tú Bueno, eres un güey Era un experto La verdad es que me haría falta munición verde, tío Ah, por mí Si tienes cojones No, que ha tenido cojones este Ah, tío No me gusta No me hallo yo en No me hallo yo, tío En este mapa Joder Vete a la mierda, tío Te va por culo Por lo menos me llevo la asistencia Bueno, esto está perdido ya, señores ¿Qué hace, tío? Si le metí una piña y no le he quitado nada Bueno, nivel 10 Con dos cojones Con dos mierda de cojones Bueno Bueno, no está mal la cosa, ¿no, gente? Yo creo que, bueno No se le puede pedir peras al horno La verdad Se junta uno que es malillo Jugando con el tema Bueno, bien Entre dos partidas 25 Bueno, no está mal Nivel 10 Venga, bien Otro en gramita verde Bueno, chicos Yo espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si queréis jugar al Road to Crisol conmigo Y lo que pasa es que me he conectado Y no había nadie Sois todos unos dormilones Que os gusta dormir en verano Si queréis jugar una partida de Road to Crisol Ya sabéis Déjamelo en el comentario O me buscáis Lo que sea Yo quiero que salgáis todos Y como siempre Un saludo Un like y compartir Y Nos vemos en la frontera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!